Creo que hicimos un partido perfecto, no cometimos errores ninguna de las líneas y creo que jugar así es lo que tiene que hacer este equipo. Así que nos vamos súper contentos con lo que hicimos hoy, creo que fue un reflejo de lo que hicimos con la Universidad de Chile. Y ahora está, Concepción tiene que estar peleando por el ascenso y tenemos que enfrentarnos en cada cancha de igual forma como decimos hoy. ¿Hodavía demostraron que Concepción es candidato? Sí, la verdad que sí, siempre hemos sido candidatos, así que ahora vamos a jugar con Rangers que es un partido, es otra final, la estamos tomando así y ojalá Dios quiera podamos salir de losos. Estoy contentos porque creo que hicimos un muy buen partido, un partido correcto, creo que no cometimos errores y eso es positivo, hay que acostumbrarse a esto, a seguir ganando. Creo que nos sirve para convencernos que tenemos equipo como para estar peleando arriba y ojalá que este sea el despegue de un gran campeonato. Estamos conscientes que tenemos un muy buen equipo, pero cuando nos relajamos sabemos que podemos perder con cualquiera, así que hay que jugar así, con dientes apretados, con muchas ganas, con mucha concentración como hoy día y esperamos seguir sumando puntos en este campeonato. Este es un partido soñado para partir, ya que todavía suspendido con lotas y lo que teníamos pensado nosotros es decir que son 18 partidos, 18 finales que nos quedan y gracias a Dios empezamos, lo pudimos haber empezado mejor jugando aquí de visita, ya de la defensa ponerla firme, dejándola en cero, así que muy contento. En lo personal, contento por estar jugando, por estar siendo una puerta en el equipo y obviamente lo más importante es el equipo que nos está yendo bien, que demostramos algo con la Universidad de Chile en los dos partidos y ahora lo hemos ratificado, así que este es un triunfo muy grande y ya ahora dar vuelta a la página y pensar en lo que viene, que hay que seguir sumando. Espero que lo venía buscando y practicando la semana y lo bueno que se dio. Los primeros 10 minutos de construcción fueron mortales, dos goles y después a manejar el partido. Sí, pero arrancamos muy bien con el pie derecho con el gol de Ángel y lo vuelvo a que fuimos siempre contundentes y buscamos los goles, así que si consiguieron, tranquilo por eso. ¿Qué hubo ideal en esta etapa del año donde arranca el Closur y la media de construcción en el ascenso? Sí, completamente de acuerdo. Jugar de visitante con un equipo que es candidato porque ha invertido mucho dinero porque potencialmente al inicio del campeonato es uno de los equipos para ascender y ganar jugando de visitante ganando 5 a 0 es algo impensado para muchos, pero un poco viene a ratificar lo que ha venido mostrando el equipo en los dos partidos por la U, que a pesar de no conseguir el objetivo final que queríamos, pero mostró madurez y capacidad. Así que son tres puntos que vienen muy bien de cara al próximo juego en Rankers. Le da tranquilidad y optimismo plantel y le da alegría a la gente que acompañó en gran cantidad y logramos lo que queremos, poder entregarle alegría a los dos, a los hinchas de Concesión. Concesión los primeros 10 minutos apretó con todo, le salieron los dos goles y después eso le permitió manejar el partido. Mira, no era pensado después de los dos goles retrasarse, pero nosotros perdíamos muy rápido la pelota, nos costaba asegurar la pelota y eso hacía que el rival creciera un poco. Estuvimos sólidos en el aspecto defensivo y en el segundo tiempo seguimos pensando en que sobre cada recuperación de la pelota teníamos que ser capaces de darle tres, cuatro, cinco toques de tal manera que el rival no pudiera atacarnos. La entrada de Javier Bustos nos ayudó mucho porque entró muy bien, con mucha actitud, fue un hombre punzante, hizo el tercer gol y fue un constante problema para el equipo legal. Así es que no, no, o sea, pudimos disminuir, lo que significa no tener a Jan, no tener a Saboya, eran dos goles importantes para nosotros y es muy positivo para el club que un chico de la cantera, del fútbol formativo, sea capaz de ir mostrando esto, haciendo goles y yo creo que eso es sumamente importante, al igual que los tres puntos. Gracias por ver el video.